Dios le bendiga en esta hora, quisiera tocar el tema con respecto a la verdadera prosperidad según la Biblia. El tema de la prosperidad ha sido malentendido y malinterpretado. Ahora en nuestros días escuchar la palabra prosperidad, sembrar y diferentes otros, o éxito, por ejemplo, son términos que según la Biblia, ahora ya se ha tergiversado todo, pero según la Biblia son términos que se pueden bien utilizar para la bendición del pueblo de Dios. Ahora, debido a cómo se ha utilizado todo este tipo de términos, la desconfianza ha generado que la gente rechace el Evangelio. Y ahí sí que entramos todos los predicadores a caer en este descrédito debido a la manera en la cual se ha predicado y se ha sobrellevado este tema de la prosperidad. En los próximos 10 minutos probablemente estaré tocando este tema rápidamente para ver que la prosperidad que Dios desea para el ser humano va más allá de cosas materiales. He oído diferentes predicadores, he estado en lugares donde se ha predicado de que si usted no tiene dinero en el bolsillo está mal con Dios. Ahora, nosotros no podemos enfocar la vida espiritual o estar bien con Dios solamente en las cosas materiales. O en lo que tenemos o lo que no tenemos en el bolsillo. Probablemente que sea consecuencia de una mala administración muchas veces o consecuencia de no dar a Dios lo que le pertenece a Dios, nuestra calamidad material. Pero Dios no está enfocado en eso. Y es el problema de nuestros días que las iglesias y la mayoría de predicadores se están enfocando solamente en las cosas materiales. Las personas ahora tienen su enfoque en lo que se puede ver por fuera y no lo que hay dentro del corazón. Se descuida la relación con Dios, la verdadera adoración, una vida de oración. Se descuidan tantas cosas cuando nuestra fe está puesta solamente en las cosas materiales. La palabra del Señor dice de la siguiente manera en Jeremías capítulo 9, versículo 23. Para algunos este texto será muy conocido. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Ahora el Señor pone sobre el dinero, sobre el conocimiento, sobre las cosas materiales, sobre todo lo que existe, el conocimiento de Él en nuestra vida. Si usted conoce a Dios, si usted es cristiano, sin importar el lugar donde viva, la casa en la que esté, sin importar cuánto tenga en su cuenta bancaria o si no tiene cuenta bancaria, si en su vida hay o no hay, si usted es hijo de Dios, usted es más que millonario, usted es rico en el espíritu. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma en el infierno? ¿De qué le sirve a los grandes famosos de Hollywood ganar toda la fama y todo el dinero y después de eso perder su alma? ¿De qué le sirve a la gente? ¿De qué le sirve a los grandes cantantes y famosos tener todas las cosas y perder su alma? Ahora yo le digo, amado hermano y hermana, si usted tiene a Cristo, tiene todo lo que necesita para triunfar en esta vida, usted es una persona rica en Cristo Jesús. El Señor dice, alábense en esto, hijos míos, en que me conocen, en que yo soy su Dios, en que han entendido mis caminos. El sabio no se alaba en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, pero alábese aquel que me ha entendido y me ha conocido. Realmente que a veces nosotros pasamos, y Dios lo permite de esa manera, momentos precarios, en condiciones difíciles, hablando materialmente. Y Dios lo hace así para que entendamos que Él puede proveer, y el mismo que multiplicó los panes y los peces, puede multiplicar a nuestra mesa lo que necesitamos. Dios proveerá para su familia, pero Dios no quiere que nuestra vida esté enfocada solamente en las cosas materiales. La verdadera prosperidad en la vida es cuando nosotros crecemos espiritualmente, maduramos espiritualmente, llegamos a un conocimiento de Dios, esa es la verdadera prosperidad, la prosperidad material, lo que trae más problemas, más deudas, más vacíos en el hogar. Yo no censuro ni tampoco critico a aquellos que Dios les ha bendecido, y que sus riquezas, y que lo que tienen realmente ha provenido de la mano de Dios. Dijo un famoso predicador, Dios nos ha dado dos manos, una para recibir y otra para dar. Todo el que Dios bendice, no es para que gaste más, es para que bendiga más la obra del Señor. Si usted supiera cuántos pastores hay en Centroamérica, en Sudamérica, en África, y en muchas partes del mundo, que no tienen que comer, que tienen familia, las que no saben cómo van a alimentar el día de mañana, porque viven enteramente por fe. A ellos es que tenemos que ayudar. Hay iglesias que están pasando momentos difíciles. Nosotros no podemos decir, Dios me ha bendecido para vivir una vida con más lujos. Dios, si Dios le bendice y Dios le da para tener lo necesario, gloria a Dios. Pero no se olvide de que la bendición que Dios le da es primeramente para bendecir a aquellos que necesitan bendición. Aquellos que quieren caminar en el camino del Señor y lo hacen por fe. Mientras usted y yo muchas veces vivimos una vida bendecida, sobre todo aquellos que vivimos en Estados Unidos. Gracias a Dios por ese don. Gracias a Dios por ese privilegio de poder vivir en una nación bendecida. Pero eso no quiere decir que nosotros no vamos a bendecir a aquellos que están en nuestros países, que están pasando momentos difíciles. El apóstol Pablo dijo unas palabras que yo quiero traer a la memoria en esta ocasión. Escribiéndole en su carta a los filipenses, dice de la siguiente manera. Capítulo 4, versículo 11. No lo digo porque tenga escasez. Oiga, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. En primer lugar, usted y yo tenemos que alegrarnos cualquiera sea nuestra situación. Tenemos que aprender a contentarnos. No solamente a estar alegres cuando tenemos, sino a vivir alegres cuando no hay. A darle gracias a Dios en las buenas y en las malas. Ese es el problema muchas veces de poner la confianza en las cosas materiales y solo mirar el favor de Dios y no mirarlo a él. De que solamente estamos contentos cuando su bendición está en nuestra vida, hablando de cosas materiales. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros conocemos muy bien. Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero al leer el contexto me doy cuenta de que Pablo está hablando de que todo lo puedo en Cristo. O sea, en las buenas y en las malas. Haya o no haya. Coma o no coma. Él decía, yo lo puedo todo. Me fortalezco. Le doy gracias a Dios. Vivo feliz. Teniendo o no teniendo. Porque Cristo me da la fuerza. Ese es su privilegio. Que no necesita dinero para estar feliz. Que no necesita dinero para alabar a Dios. Que lo tiene a él y eso le basta. Eso es lo que a Dios le agrada. Y esa es la verdadera prosperidad. Que nosotros crezcamos en el conocimiento de él y podamos atravesar las circunstancias de la vida, cualquiera sea nuestra condición. Nosotros ahora vivimos en una generación que está como el avestruz, con la cabeza metida en esta tierra. Cuando nuestra morada esté en el reino de los cielos, la palabra del Señor dice también aquí en Filipenses, capítulo 3, versículo 20, de esta manera. Más nuestra ciudadanía esté en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará este cuerpo de la vergüenza nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual también puede sujetar a él todas las cosas. Nuestra ciudadanía no esté en la tierra. Nosotros tenemos que sacar nuestros ojos de esta tierra por un momento y ponerlos en el reino de los cielos. El apóstol Pablo escribiéndole a los colosenses les dice, si habéis resucitado con Cristo, poned la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Saquen la mirada de las cosas terrenales, dice la palabra del Señor. Ahora el Señor dice, donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Si Cristo es su tesoro, el tesoro que usted tiene en su vida, su corazón estará guardado en él. Si su tesoro está aquí en la tierra y su anhelo más grande no es ganar almas, ni tampoco predicar el evangelio, ni ser de bendición al cuerpo de Cristo, sino tener una mansión, un carro mejor, una vida mejor. Entonces algo está fallando como ministro de Dios. Nosotros como ministros de Dios el enfoque debe ser ganar más almas para Cristo, ser de edificación al cuerpo de Cristo. Lo demás se llama añadiduras. Si Dios da las añadiduras, gloria a Dios, lo amo, lo sigo amando. Pero si no las da, lo seguimos amando de todas maneras. Lo seguimos no por sus favores, lo seguimos porque lo amamos a él. En esta hora, si usted ha estado con su corazón en solamente en las cosas materiales y le han enseñado siempre, siempre, siempre para recibir, muchas veces no es así. Nosotros tenemos que diezmar y ofrendar, darle a Dios lo que es de Dios, lo que enseña la Biblia, en lo cual en algún momento de esto nos vamos a detener para estudiar acerca del diezmo y de la ofrenda. Pero estar comprando milagros no se puede, ni tampoco se puede estar comprando una salvación por la cual Cristo pagó. En el nombre del Señor le pido que nos enfoquemos en el reino de los cielos y que Dios es más que suficiente para proveer lo que usted necesita cuando usted se enfoca en amarlo a él, en servirlo a él, en darle a Dios lo que a Dios le pertenece. Lo demás Dios hará. Voy a orar en esta hora, si usted quiere acompañarme en esta oración. Padre, te ruego por tu pueblo, guía a tu pueblo, guarda la iglesia de ser engañada, guarda la iglesia en estos últimos tiempos, Señor. Ayúdanos a entender que la verdadera prosperidad eres tú y conocerte a ti, mi rey. En esta hora, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, te pido que abras los ojos de tu pueblo, que nos ayudes a entender, Señor, que tenerte a ti es el regalo más grande y el privilegio más grande que nosotros tenemos. Padre, en esta hora, bendice a tu pueblo a través de este corto mensaje, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Espero que haya sido de bendición este corto mensaje. Dios me lo bendiga.